Y en noticias de última hora, híjole, cómo pegaron el grito con la nueva aprobación de la ley de amnistía y la ley de amparo. A ver, hay mucho documentario malintencionado. En los medios de comunicación me levanté temprano porque para hacer este programa me llevo horas documentando. Pero empecé a ver titulares, pero a tono, todos, se aprueba la ley de amnistía. Morena va a perdonar a los delincuentes. Vean ustedes, la ley de amnistía permitirá liberar a Israel Vallarta y aprueban en comisiones la ley de amparo. La suben mañana, no puede ser, el presidente está perdonando delincuentes. Entonces, eso es lo que argumenta la derecha conservadora. El día de hoy le pusieron un estate quieto definitivo a Loret de Mola. Y vea usted la importancia de todo esto. Antes de hablar de Loret de Mola, le explico a usted detalladamente. Es un dictamen que se agrega a la ley de amnistía. Que ya estaba. ¿Cuál es el detalle? Ah, bueno, que el presidente López Obrador va a poder otorgar amnistía, el perdón, a las personas involucradas en dicho caso que ayuden a resolver un caso más grande. Como por ejemplo, si alguien de los involucrados que están arrestados, que son pocos, de los 43 de Ayotzinapa, dice, yo me aviento el jale. Yo voy a decir quiénes fueron a cambio de protección. El Estado va a otorgar protección y se le va a otorgar amnistía. Y esto ya no va a pasar por la Suprema Corte de Justicia. Mucho ojo. Ahora va a pasar únicamente por el presidente de la República. Entrando el dictamen. Ahora bien, ¿cuál es el detalle? El presidente va a liberar a todos los delincuentes. O sea, no mamar tampoco. O sea, se pasan de lanza. Se pasan de lanza. Discúlpenme el lenguaje, eso es. Porque dicen, el presidente va a liberar a todos los delincuentes. ¡Ah, la bestia! Qué poca manera de abordar este tema, ¿verdad? Aquí vamos a ver el contexto. Lo que se llevó en la minuta y lo que está pasando en realidad. Esto es lo que dice la Cámara de Diputados. Lo que propuso la bancada de Morena. Y en este caso, aquí vamos a ver lo que está ocurriendo. ¿Cuál es el contexto? Este contexto surge de la necesidad de esta propuesta para adicionar una disposición a la ley de amnistía con el objetivo de esclarecer los hechos y llegar a una verdad en casos relevantes. O sea, para el Estado mexicano. No es como que el gobierno vaya a liberar a cualquiera. A cualquiera. Eso no va a pasar. Actualmente, o sea, actualmente ya existe. La ley de amnistía cuenta con excepciones respecto a su procedencia dependiendo del tipo de delito por el que se encuentra procesada o sentenciada la persona susceptible a ser beneficiada. No obstante, es importante resaltar que para ampliar los efectos del beneficio es necesario extender en casos específicos los delitos por los que se puede otorgar así como los supuestos. Es por ello que la presente adición a la ley de amnistía busca ser una herramienta útil para llegar a este objetivo. Para que en los próximos casos, lo que lo determine la persona, el titular del ejecutivo es decir, AMLO, Claudia Sheinbaum, pueda otorgar este beneficio a quien proporcione información comprobable para este fin. O sea, no cualquiera. Simplemente aquellos que proporcionen información fidedigna para lograr dar una sentencia a un caso más grande. Por las razones expuestas, someto a consideración de esta soberanía a la iniciativa de proyecto. Esta fue la iniciativa de proyecto que se dio el 3 de abril. ¿Qué es lo que dice la Cámara de Diputados? Y aquí tenemos ya. O sea, este fragmento lo saqué de aquí, de la página oficial. No estamos sacando información con los medios vendidos con respecto a este caso. Porque este caso, si bien es muy mediático, en los medios lo abordan con la tendencia negativa. Y bueno, el presidente de la República le arremete una madrina a Carlos Loret de Mola porque él fue encargado de hacer un montaje con Israel Vallarta y los Zodiaco. Hizo un montaje en donde acusó a Israel Vallarta de ser uno de los capos más grandes de todo México. Y ustedes ya se las sábanas para qué cobijas este caso, el famoso caso Israel Vallarta. Entonces, es un inocente encerrado que no se le ha dado sentencia. ¿Qué dice el presidente? En este caso, en cuanto entre en vigor este decreto de la ley de amnistía, yo lo voy a sacar y le voy a otorgar la amnistía. Ojo, mucho ojo, porque los medios argumentan, ¿verdad? Los medios argumentan que el presidente va a liberar delincuentes. A ver, a ver, eso no está en la facultad del presidente. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que nos dicen los datos? Delincuentes liberados por Andrés Manuel López Obrador, cero, cero. Delincuentes liberados por Norma Piña, te menciono a alguno de los más mediáticos. El abogado del diablo, Juan Collado, Rosario Robles, la liberación del dinero de Linda Cristina Pereira, esposa de Genaro García Luna. Iban a liberar, de hecho, hace poco a un integrante de las cuatro letras. Ustedes ya saben quién, no me meto en más detalles, pero ya lo querían liberar. Por otra parte, ¿qué más? Lozoya, Lozoya ya está en su casita y, pues, todos ellos. Murillo Caram, quien recientemente fue liberado. Y todavía dice Norma Piña, vamos a liberar a 80 delincuentes más. Imagínense. Y se espantan los medios y dicen, el presidente no puede ser, va a liberar a cualquier pendejo. No, 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 eso no va a pasar. Y tanto es así que el día de hoy, o sea, todo viene de dónde? Pues de Carlos Lórez de Mola, que está sumamente enojado porque el presidente tomó medidas al respecto y dice, vamos a liberar a Israel Vallarta. Ojo con el dato, porque aquí el presidente López Obrador no se anduvo por las ramas, no se anduvo con medias tintas y abordó el tema. ¿De tener la posibilidad aplicaría esta ley para Mario Aburto, en el caso Colosio, o para Israel Vallarta, torturado por… Más lo de Vallarta, porque, fíjense, nada más para tener una idea de cómo actúan los jueces y el Poder Judicial, no todos, pero los que están metidos en la mafia del poder. A los que defiende el Departamento de Estado, a los que encarcelan por lo de Ayotzinapa, en dos, tres, cuatro años, los liberan, cuatro años, o más de ochenta. Con el argumento de que habían sido torturados, cuando ya tenemos elementos para decir no todos fueron torturados y salieron muchos que habían participado. La denuncia en contra de la tortura de los que habían participado en Ayotzinapa la hicieron abogados vinculados a derechos humanos desde el Poder Judicial. Y esto no fue un asunto nada más de jueces, porque para liberar ochenta presuntos responsables en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, tuvo que haber una consulta al presidente de la Corte de entonces. Bueno, ahí está, finalmente el presidente dice, pues yo no libero delincuentes. Los que están liberando delincuentes son ellos. Y el caso Israel Vallarta toma sentido porque, bueno, ahora, ¿qué va a decir Loret de Mula? ¿Lo va a dar a conocer en su espacio? Pues desde aquí les doy un pequeño spoiler o un adelanto. No lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque no le conviene. Porque mientras él estuvo ching y jode, el presidente toma acción inmediata. El presidente todo con la ley. Con la ley. Porque si no es con la ley, entonces sí sería una dictadura. No, todo esto va a ir cambiando y esta ley la va a usar Claudia para liberar a sus amigos. No es cierto. O sea, mienten como respiran. Nuevamente la misma cantaleta. El presidente libera delincuentes. Claudia también lo va a hacer porque cuando entre en vigor, Claudia ya será presidenta y también la va a usar. O sea, ya de entrada le estás dando el gane a la doctora Claudia y eso por una parte es bueno. Pero por otra parte, hay que dejar bien en claro que se están dejando llevar el día de hoy por todas estas tonterías que dice la derecha conservadora. Qué bueno porque se acerca el fin de Loretito mediáticamente. Porque él expuso este caso en su noticiero a pesar de quien coordinaba el programa le dijo que no estaban seguros, que no se metiera con ese caso. Él siguió ching y jode. Ya tuvo audiencias donde obviamente Loretito negó absolutamente todo. Dice yo no sabía que era inocente. No, pero ahora él va a poder salir. Israel Vallarta va a poder salir. Y no solo eso, va a dar su declaración mediática. Y mucho ojo, mucho ojo porque el presidente ha listo una sorpresa. El presidente es un genio. O sea, la política son tiempos. Imagínate, ya lo expuso el caso, pero imagínate este escenario. El presidente lleve a la conferencia a Israel Vallarta para que dé testimonio de lo que pasó. O sea, se le va a derrumbar todo. O sea, el presidente también sabe jugar sus cartas. También leyó Maquiavelo. No se hagan ilusos. O sea, el presidente es un erudito. Y sabe perfectamente que en esta temporada contrarrestar a Loret de Mola es primordial. ¿Por qué? Porque ha sido el calumniador número uno en este sexenio. Nunca presentó ninguna prueba. Pero eso sí, vamos a ver de a cómo nos toca, dice el presidente. Aquí está el espacio. Aquí está la mañanera. Ya me voy. Todo que ganar, nada que perder. Híjole, qué aprieto más grande tiene Loretito en estos momentos. Y pues bueno, vamos a irnos a más información. Y bueno, permítame tantito.